Esas nubes calladas que cruza lentamente El azul de los cielos, ese viento que pasa Llevándose el aroma de las flores del muerto Las puentes cristalinas que bajan recorriendo Las veredas y pueblos, todo esto habla a los hombres Aún con su silencio, la gran naturaleza Con sus duros tiernos, anuncian el regreso Del rey del universo Creo que en la dinastía se tambalean los reinos La tierra sin balance tiembla cada momento Es que Cristo regresa a levantar su pueblo Las aves con sus trinos Brindan sus alabanzas en forma de conciertos El día su sol radiante, la que empezó a la lluvia Relámpagos y truenos La noche con su luna, sus lindas madrugadas Y el radiante es lucero Todo esto habla a los hombres Y aún con su silencio, la gran naturaleza Con sus duros tiernos, anuncian el regreso Del rey del universo Creo que en la dinastía se tambalean los reinos La tierra sin balance tiembla cada momento Es que Cristo regresa a levantar su pueblo Esas nubes calladas que cruzan lentamente Las nubes de los cielos Ese viento que pasa llevándose la roma de las flores de muerte Las fuentes y salinas que bajan recorriendo Las heridas de muerte Todo esto habla a los hombres Y aún con su silencio La gran naturaleza Con sus murmullos tiernos Anuncian el regreso Del rey del universo Lo que en la dinastía se tambalean los reinos La tierra sin balance tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo Pero en la dinastía se tambalean la roma de las flores de muerte Y aún con su violencia se tambalean las flores de muerte En la dinastía se tambalean las flores de muerte La tierra sin balance tiembla cada momento También se tambalean los reinos Y aún con su raízоп La tierra sin balance tiembla cada momento